Hola amigos de Color Caribe TV, una vez más bienvenidos a este, tu canal, el canal de la cultura y el deporte en el bello municipio de San Belán. Soy Hernando Recio Márquez y este año 2021 lo recibimos con un excelente proyecto para ustedes, que es el Magazine Cultural de Color Caribe TV, un espacio diseñado para todos los artistas y hacedores culturales de este bello municipio. Si quieren hacer parte de este set y contarnos tu talento, darte a conocer y mostrarle a todas las personas todo lo que tu haces, te invito a que te inscribas a cada una de nuestras redes sociales como Instagram, Youtube y Facebook como arroba color caribe TV. Si eres cantante, si eres músico, si eres pintor, si eres fotógrafo, si eres decimero, cada una de las impresiones culturales que hay en este bello municipio, escríbelos y mostraremos cada uno de tu talento. Recuerda, arroba color caribe TV. Te invito a que sintonices el canal de la hierro, San Belán, el número 32 y veas toda la parrilla de programación que tenemos para ti. También recuerda interactuar con cada una de nuestras redes sociales. Así que espero tu mensaje y por qué no también tenerte aquí, arroba color caribe TV, el magazine cultural. Nos vemos. Chao.